Mekia de Sánchez Orozco, quien fuera por 52 años la voz oficial del Estadio Azteca, falleció a los 90 años de edad por causas naturales. Sánchez Orozco también era identificado por ser el famoso locutor de Canal 5, y quien ofrecía mensajes de apoyo a la comunidad acerca de personas desaparecidas. A borde de dos camiones, desaparecieron alrededor de 100 migrantes. Televisa Deportes confirmó el deceso, y algunos de sus comentaristas más destacados lamentaron la noticia, al igual que el Club Águilas, de la América. Mekia de Sánchez Orozco. Foto, tomada del Universal. Una leyenda y también artista Enrique Burak, por ejemplo, destacó su labor como locutor, pintor y escritor. Mientras que Antonio de Valdés lo calificó como una auténtica leyenda del micrófono, amarraba a su bebé para crearle hábito de sueño y murió originario de Tepic, Nayarit. El locutor se mudó a Guadalajara, Jalisco, donde comenzó su carrera en la locución. En 1956 se mudó a la Ciudad de México para trabajar en la naciente Radiopolis y en 1966, elegido por el mismo Emilio Azcárraga Milmo, comenzó a anunciar las alineaciones, cambios y publicidad en el Estadio Azteca. ¡Gracias!